A toda velocidad se trasladó hasta acá la exposición del automóvil argentino para que vos veas las mejores imágenes y autos a nivel nacional. Lo vemos acá y espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, comentanos sus características. ¿Qué tal? Buenas tardes. El auto es una Torino 1974, modelo TS. Este, no está en 100% original, fue restaurada completamente. El motor se mantuvo original, tiene las llantas desplazadas en una medida siguiente a la original, cubiertas americanas. Y bueno, el color es un color bicapa de auto actual, de la línea Peugeot. ¿Y qué motor tiene? El motor es el 3.700 centímetros cúbicos, block 7 bancadas. Está original y está estándar. ¿Y desde qué año es tuya? La compré en el año 2002, lo cual se desarmó por completa y se volvió a poner en marcha en el 2006. ¿Y vos cuando la viste, lo quisiste comprar por algún particular? Sí, en realidad quería comprarme mi primer auto. El auto lo pagué en un precio muy económico, así que empecé a armarlo a mi gusto. Y bueno, por eso se desarmó por completo y se volvió a restaurar por completo. ¿Y cómo llegaste a este club? A este club llegamos por medio del presidente, Marcelo Dileo. Perteneciamos a otro club y bueno, entre los dos formamos este club que se llama Torino Argentino. Bueno, muchas gracias por dejarte haber hecho esa entrevista. Y suerte con este Torino que la verdad nos acordamos que estuviste en la exposición de Leñani y la verdad desde ahí es hermosa, está hermosa. Sí, ahí estuvimos representando al club, así que bueno, un gusto mío por haberme hecho la entrevista. Acá hay una nueva entrevista desde el club del Torino Argentino. Bueno, acá estamos en una nueva entrevista con Jorge en el club del Dodge de la República Argentina. Bueno, comentanos de este Dodge qué modelo es, sus características. Bueno, esta es una Coupé Dodge GTX modelo 74, con motor V8 de 212 caballos. Es una Coupé que compré ya hace unos 14 años, la compré en muy buenas condiciones. Pero aún así se le fueron haciendo sus cositas, tanto sea de recromado, pintura, se mejoró el motor, se mejoraron la suspensión. En fin, una serie de cositas que había que mejorar y bueno, ahora ya quedó terminadita y la usamos para las exposiciones. Es una Coupé que salió entre los años 70 y 78. Siempre trajo este motor y obviamente había seis cilindros también, que era la versión más económica y de menos potencia, que se llamaba RT y una más económica, que era la Coupé Polara. Esta fue la Coupé que se sigue usando todavía para el turismo carretera, ¿no es cierto? Así que es una Coupé, en mi caso, que soy fanático de ello, es el top, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bueno. Y hablando del motor V8, ¿vos le modificaste algo a eso? Mirá, no todavía. Hemos traído algunas cositas para mejorarlo. Hemos traído algunas cositas de afuera porque lamentablemente hay muy pocas piezas, digamos, de performance como para este motor, así que se trajo todo de afuera, todo americano, un kit. Todavía no se lo instalé, pero bueno, creo que a la brevedad o en algún momento me dispondré ya de, exacto, enfierrarlo un poquito, pero por ahora se conserva estándar. Y bueno, es entretenida igual, con sus 212 caballos o 230 en realidad. Los primeros modelos vinieron con 212, está con 230 caballos. Es un auto bien divertido, bien ágil, gusta mucho del que maneja. ¿Y desde qué año la tenés? Y más o menos desde hace 14 años busqué bastante, busqué bastante en realidad. No encontraba buenas, me costó conseguirlas. Y como son las cosas de la vida, ¿no? Al final terminé comprándosela a una persona que estaba, era medio vecino, por así decirlo, ¿no? Así que, y bueno, era un hombre mayor, siempre estuvo cuidadita. Y bueno, si bien estaba buena la Coupé, no era lo, digamos, como la hemos dejado, ¿no? Que le hemos restaurado unas cuantas cositas. Es un autito que ya tiene sus 40 años. Así que... ¿Y justamente qué restauraron? Mirá, en el interior se hicieron los tapizados, el motorcito se hizo completo, la suspensión se la repasó toda, todo lo que sea embrague, cajas, frenos. Y la pintura, que sí, lo dejé para lo último y se hizo completa igual que los cromados. ¿Y antes qué pintura tenía? Mirá, la pintura era original en su mayoría. Fue una de las cuestiones que revisé bien para comprar una buena carrocería. O sea, prácticamente estaba virgen el casco, no se había tocado. El color no lo cambié, se volvió a ser el mismo color. Costó sacarlo, porque es un color que en la Coupé 2G no es muy visto. Hubo muy poquitas, se llama azul claro. O sea que se volvió a pintar a color original, digamos, ¿no? Se trató de mantener siempre la originalidad. Esa fue la idea. ¿Y vos cómo llegaste a este club? Bueno, una vez que la compré, justo paró un amigo, o sea, con el que hoy ya somos muy amigos, me invitó. Y bueno, ahí fui a las reuniones, empecé a ir a las reuniones, después a las caravanas, y así poquito me fui metiendo. En algún momento, digamos, fuimos autoridad, en fin, fuimos incursionando. Y hoy por hoy es el único club, digamos, que hay de Doge, ¿no es cierto? Así que un club muy, muy lindo, de gente muy amiga, muy ameno, un club muy, muy agradable, muy agradable. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por dejarnos hacerte la entrevista, y suerte con este Doge, que la verdad es muy lindo. Bueno, yo les agradezco a ustedes la nota, y bueno, muy agradecido. Acá una nueva entrevista en el stand del Doge de la República Argentina. ¡Gracias!